Me perdieron la mitad. La línea es súper difusa, a veces es difícil diferenciar, que es, por ejemplo, un requisito funcional de uno no funcional y que los no funcionales normalmente están vinculados a temas de calidad. Pero yo diría que la correctitud está en la fiabilidad, podría ir una parte de la información, pero sí tienes razón, que si es algo, por ejemplo, de negocio, por ejemplo, esa ley que salió hace poco, eso de redondear los números, ¿cierto? Y que creo que no me acuerdo. ¿Ustedes se acuerdan? Salió en Chile, salió hace poco esa ley, poco así, como dos años, de que ya no iban a estar los pesos, creo que se iban a redondear a los 5 o a los 10. No acuerdo. Eso, por ejemplo, si hubiese dado un resultado con 2 pesos al final, no era que fuera incorrecto, pero dado que había una regla de negocio que decía que había que redondear al 5 o al 10, entonces, podría considerarse incorrecto. ¿Alguien tiene alguna otra idea de otro atributo de calidad de software? ¿Podría ser la usabilidad o no? Claro, sí, justamente yo estaba pensando en eso. ¿La usabilidad es un atributo de calidad? Sí, absolutamente. Normalmente hay requisitos no funcionales asociados a la usabilidad, también, pero normalmente la arquitectura no se preocupa mucho de eso. Se lo deja más a la parte de diseño de interfaz. Vamos a la siguiente pregunta. Sí, sí. Gracias. 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 Falso. ¿Por qué? Porque sí se preocupa el fraccionamiento. Es de lo que incluso diríamos que más se preocupa. ¿De cuándo voy a dividir qué cosas? A ver, vamos a hacer el código. Mira Ignacio, está en tercer lugar, Carlos está en el segundo, mire. Eso quedó en el primero. ¿Te gustó el alegramiento? Me pone nervioso quizá con tiempo. Pero igual ya se le puedo dar más tiempo, pero en ningún caso, como que fallaron. Pero le fue bien, le fue súper bien. No, le fue súper bien, qué bien, lo felicito, me alegra. Vamos a hacer una actividad ahora. No me deja registro ahí de sus contajes, pero no tiene nada que ver con... Yo creo que hoy en día todos se sacaron un 7. Así que, bien, súper bien. ¿Se acuerdan que, primero, antes de cambiar de tema, ¿Algún comentario sobre las preguntas? Está más fácil, ¿cierto? Fácil o difícil, más o menos. ¿Alguien más le dio nervio al tiempo o algo así? Yo creo que estaba bien. Profesor, yo no respondí como dos. En una hice clic en el Zoom. No sé qué va a pasar ahí. No sé yo tampoco, porque tengo que ver cómo lo estaba diciendo él. Vamos a ver cómo son los puntajes. Porque a mí me da un reporte más acabado. O sea, esto es de los puntos. Y eso es para como que el sistema lo hace más divertido. Porque eso parece que controla si te demoraste más o menos. Pero a mí me importa más las correctas y incorrectas y ese tipo de cosas. Así que después yo voy a mirar un poco el reporte. Vale, vale. Vamos a ver. Quiero que, por favor, ustedes me hagan todos los que pusieron sus nombres. De Github, sus repositorios. Solo para darle orden, lo voy a hacer aquí. Pero aquí puse todos los que están ahora en Zoom. Voy a dejarme, por si acaso alguien está en la espera. Pero no veo a nadie. Para que, no sé, en cosa de un minuto, así muy rápido. Compartan su pantalla y nos muestren su repositorio. ¿Vale? Así que voy a iniciar aquí. A ver quién va primero. Ignacio, te toca. Dejé de compartir. Así que tú podrías muéstranos tu repositorio de Github y cuéntanos qué tienes ahí. Así, muy rápidamente. Déjame ordenarme un poco. Compartir pantalla. Bueno, aquí está. ¿Qué tienes ahí? Cuánto. Esto es una nota. Primero está esta. Pogemos litio, que es como un jueguito que tuvimos que hacer en P-Game. Hace como 20 años para uno de los cursos de instrucción a programación. ¿20 años lleva en la web? Sí, 20 años en la web. Acá se usa como una carpeta de tareas misceláneas que son como todos los ejercicios chicos que hemos tenido que hacer. Buscando, solo pillé los de Python y los de C-Plus. No, no pillé las tareas, por ejemplo, en Haskell o Haskell. O sea, creo que las perdí. Acá tengo un proyecto de taller de software que tenemos que hacer como un sistema de gestión para... ¿Es para esta? Sí, para una empresa de arriendo de cabaña. Ya, eso de taller de ingeniería de software. Taller, sí. ¿Con Raimundo? Solo para... Acá tengo el proyecto de la práctica que tuvimos que hacer como una aplicación para el UFULAP, para controlar unas impresoras 3D por una página de internet. Le hicimos acá con internet para manejarla y un Arduino, uno de MSU. Acá tengo unas tareas de sistemas lineales. Son más bien análisis de señales. Las tres tareas. La inteligencia artificial. Un portafolio que hicimos para... Para un ramo. Pero más bien un portafolio de taller, no. Un portafolio de programación. Unos proyectos con Docker. Esto fue una... Que tuvimos que hacer una aplicación de Android para otro curso de taller, usando el Android Studio. Este es un... Un Hello World creo que fue cuando empecé a usar el GitHub. Subí un programa chanta para probarlo y... Y hasta ahí llega nada más. Ya, bien. Igual veo que los he usado progresivamente, porque tienes cosas del 2018, otra del 2019, otra del 2020. O sea, como que ya estaba dentro de tu práctica el personal. Aunque fuera la última versión de las cosas. ¿Cierto? Sí. Súper. Gracias Ignacio. Voy a tirar mi ruleta de nuevo. A ver quién sigue. Ay, se me perdí mi ruleta. Para que esto sea transparente y me creen. Vamos a tirar la... Diego. Diego. Máscranos tu repositorio. ¿Qué uno está? No está bien. No quiero... Bueno, está al agua. Está al agua. Ah, porque sé que los dos quienes habían puesto la tarea en... En el documento. Ignacio acababa de salir. Profesor, ¿no puede eliminar los que ya salieron? Para que sean más... Sí, es verdad. Tienes toda la razón. Vamos a hacerlo. Sí, porque... Oh. Ignacio salió del antito. Entonces vamos a ver si hay que iniciar. Esta cosa que no sé usarla muy bien. Y... ¿Quién más había salido? Diego, pero que no estaba. A ver. Sí. Carlos. ¿En Carlos está? Sí. Carlos. Muéstranos tu repositorio. Lo poco que tengas. O lo mucho que tengas. No sé. Tengo... Tengo de... La mayoría son de... De computación científica en Python. Que... A ver si carga. Que ahí nos pedían ponerlo en guisos, así que por eso están ahí. Pero al menos están las instrucciones, tienes el código también. Esas son las tres tareas de esa. Y también una de... De... Esto era de base de datos. Que fue un taller que hicimos... O fue una prueba, no me acuerdo. Pero... Pero... Estábamos como... Esclaviando datos de... Ya... Las tareas... Hicimos una con... Análisis de... De billonarios por país. Otra con... Vimos la... Los casos de COVID en distintos países. Y... La primera fue... No recuerdo que fue la primera. Ah, era como de un vecindario. Sí. Ya. Busca... Si tienes otras tareas... Y las que no tengas los enunciados de las tareas... Colócaselo. Lo mismo para... Ignacio. Porque no le dije eso. Pero coloquen los enunciados de tu tarea. Busquen cuál era el enunciado. ¿Vale? Trata de complementar con lo que tengas. Para que... Podamos tener eso. Voy a... Ahora llegué a un poco. Un saludo. Muestra en otro sitio. Ahí. Ahí. ¿Se ve? Se me olvidó de... La verdad es que se me olvidó de buscar los que no tengo acá. Pero bueno, acá lo que tengo es... Pero bueno, acá lo que tengo es el backend del proyecto que mostró Ignacio de la gestión de tamaños. Ya. Estas son algunas tareas de inteligencia artificial. Estas son algunas tareas de inteligencia artificial. Que creo que me faltan agregar más. Uh-huh. Este... Tareas de... De sistemas lineales, parece. También las hice con unas... También las hice con unas... Esto también, más tareas de... Arquitectura de software, me parece. Sí. Con el profe Matius, que el proyecto que tiene la Sofía 2, lo usaba para vernos cómo mostrarla. Uh-huh. Uh-huh. Calismaya es del primer curso de taller, o segundo. Es una aplicación para Andrés, o una parte de la aplicación. Porque esa era como una aplicación para todo el curso y se dividía en partes. Uh-huh. Uh-huh. Este es un fork que hice creo que algo como... Una especie de libro de algoritmos. Este también es un fork para proyectos para aprender. Este es el... Primer juego que hicimos en Pygon también. La tarea de uno de los primeros ramos. Aquí hay cosas para un ramo en el que usamos Arduino. Son varios programas pequeños, creo. Esto es con un amigo que estábamos como... experimentando con cosas de Pygon. Esto es algo de Archlinux, no me acuerdo para qué lo tengo acá. Y este creo que también es un fork de algo que usamos como para aprender más cosas de Pygon. Uh-huh. Bien de 2013 eso. Antiguo. Bien. No, este es un fork como de... Ah, el fork es de 2013. O sea, ya lo puedes... El código original de 2013. Uh-huh. Ya. Bien. Vamos... Me quedan tres. Me quedan tres. Me quedan tres. Me quedan tres. Me van a hacer tirar la rueda. No. Entonces, eh... El que salga primero, luego no. Ya. Jonathan, después va a ir Tamara y después va a ir 6. ¿Vale? ¿Aló? ¿Me escucho? ¿Comparto nomás? ¿Comparto? 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 Bueno, no tengo mucho, pero... Este es mi... Mi github. Uh-huh. Eh... Aquí tengo unos proyectos que hemos hecho en... Durante la carrera. Uh-huh. Eh... Hicimos como un software de... Como para ver estadísticas de ventas de una empresa. Eh... Bueno, también tengo otro repositorio para la documentación. Bueno, hicimos un repositorio para la documentación. Este es otro proyecto, creo. Sí, otro proyecto para la misma empresa que era como para gestionar inventario. Uh-huh. Eh... Bueno, esto es algo que estaba comenzando en verano, pero no llegó a nada. Tengo... Eh... Eh... Lo de arquitectura de software. Material de arquitectura de software. Que el profesor nos había pedido crear un repositorio para... Para... Después evaluarnos. Eh... Tengo mi materia el semestre anterior. Como con cosas que eran... Importante encontraba. Para compartirlas con algunos compañeros que vienen después. Y les podría servir algunas cosas que tengo. Uh-huh. Eh... Bueno, esto fue otro... Otra idea que... Que quedó como en... En el aire. Y... Estos son unos tests. Unos tests, digo. Donde estaba probando, eh... Hitcracking para que... Que me servía como para subir y administrar mi... Repositorio... Desde Windows. Uh-huh. Y eso... Eso no es que todo. Ya. A ver... Mejor les voy a hacer unos comentarios... Generales a todos, ¿ya? Eh... Vale. ¿También? 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 Yo... Tengo poquitas cosas. Tengo cuatro nomás. Se me olvidó poner las... Las que no estaban, digamos, tanto. Pero... Las modifiqué para que tuvieran como un... Subtítulo, digamos. Ya. Ah... Qué bueno, porque justo era una de las... Cosas que le iba a encargar a todo el mundo. Ajá. Así que, bien. Ajá. Súper. Entonces, aquí hubo una del Market Code que en el fondo era un trabajo para... Para, bueno... ¿Para qué Ramón? O sea, un Ramón semestre pasado que era una aplicación que busca facilitar el trabajo de administrador en minimarket. No incluía el sistema moleta. Eh... Eso... Después está... Esa es la versión más nueva, digamos. Por eso dice B2. Es la versión principal. La primera. Que se llamaba Mirket. Después le cambiamos el nombre. Y estas son solamente la documentación de... De antes de empezar el... A hacer código. Eso es del taller también. Eso es bueno. Eh... Creo que sí. Ajá. Eso... Y esta es una tarea para... Para algoritmos. Donde... Ahí está el enunciado. Hay que hacer diferentes bogeas de patrones en un archivo texto y esas cosas. Ajá. Y... La tarea de... En Haskell de... Otro ramo. No me acuerdo de ningún ramo en este momento. También tienen los enunciados... Aquí. Les agregué un... Acá para que tuviera... Ya. Super. Y eso... Esos... Los cuatro repositorios. Los cuatro repositorios. Trata de complementarlo con las otras cosas que hayas hecho. Sí, sí. Tengo que agregar los que... Los que hice cuando ya era Mechona y esas cosas. Sí. Porque... Recuerda lo que les estaba diciendo. Es como una... Una carta de presentación. O sea, ustedes tienen que mostrar a mí. Muestran de manera efectiva. Y por eso que también me estaba fijando la fecha. Eh... Porque... Ya. A lo mejor ahora van a tener un montón de cosas. ¿Cierto? Porque no lo han usado. Pero una de las cosas que yo me fijo. Eh... Es que si era una práctica realmente personal. O si se versionó al final de la tarea. O para subirla a algún lugar antes de la versión. ¿Sí? Así que hay cuidado con eso también. Eh... Sergio. Bueno... Muéstranos... Tu... 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 ¿Se ve o no? Sí, claro. Ya. El... El... El primero... El primero era el proyecto del taller de ingeniería de software. Que era la... La gestión de... Era una aplicación de escritorio para la gestión de cabañas. Ajá. Este era eh... Un trabajo final de programación. Que había hecho creo que el segundo semestre. Que era transformar símbolos a un formato de LSD. Ajá. Después una tarea Haskell que... No recuerdo muy bien cuál era el enunciado de la tarea. Pero... Lo que se trataba era eh... Poner una regla, un largo y... Y obtenía como un patrón. Una figura. Después... ¿Era el juego de... De la vida? Sí. Eso bien. Un automata celular. Eso bien. Después eh... Este ramo era eh... Análisis algoritmo. Eh... Era hacer un... El sufix tree. El árbol de sufijos. Y encontrar el patrón. Eh... Este era el proyecto de práctica inicial. Eh... Era una aplicación web. Que se conectaba remotamente con impresora 3D. Eh... A partir... De un nuevo mes. Eh... Este es el proyecto de taller de construcción de software. Era eh... Hacer una aplicación en Android. Ajá. Bueno, estas son tareas... Este creo que era el ramo de... Sistemas lineales. Ajá. Este era el trabajo de sistemas lineales. Este era el servicio de backend. Ajá. Este es una tarea de Python. También. Este es también una tarea de Python. Este es una tarea de IA, de aprendizaje supervisado. Bueno, aquí igual... Sigo viendo algo de... Freebase con Android. Aquí un... Probando con Git. Este... Este... Y... Este probando con Docker por primera vez. Ajá. O sea... Hay... 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 Hay harta variedad. O sea, hay harta... Cosas diferentes. Unidad. Ajá. 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 Deja de compartirnos. Eh... Comentarios generales para todos. Eso que ya le había comentado ahí a Tamara. Que sus proyectos no tengan que estar haciendo memoria de qué tienen. ¿Sí? Traten de ponerle una descripción. Porque si ustedes, por ejemplo, son una entrevista y le dicen, Oye, dime cuál es tu GitHub. Le van a dar una mirada. Y eso habla de cuánta preocupación tienen ustedes por su... Por su repositorio. ¿Cierto? Y si una persona lo está mirando desde fuera y dicen, eh... Info no sé qué. O talle... No sé qué. No sé. No tiene ningún sentido. Entonces, ponganle un nombre que más o menos tenga que ver con... Con lo que hay ahí adentro. Una descripción. Otra cosa importante. Que les iba a decir que... Vi que varios de ustedes como licencia tenían la del MIT. ¿Eso fue algo que decidieron? ¿O fue porque... ¿Por qué? ¿Por qué la pusieron ahí? ¿O no lo pensaron? ¿Nadie me va a contestar? No sé si yo tenía alguno con licencia del MIT. Probablemente alguno de los que le hice esfor... Claro. Para respetar. Sí. Sí. Si había otro, la verdad es que nunca lo pensé. Sí. Simplemente quedaste. Sí. Qué bueno que lo mencionas eso. Porque un montón de veces no lo estamos pensando. O sea... Si les cuento desde mi experiencia personal. Por ejemplo, yo no tengo nada en GitHub. Casi nada. Porque la mayoría de los proyectos en que he trabajado o son privados. Entonces no los puedo publicar porque fueron hechos para un cliente en particular. Y ellos son los dueños. ¿Cierto? O muchas de las cosas son porque la instancia de versionamiento era propietaria o era un servidor de Git en la empresa. Por ejemplo. ¿Ya? Pero ustedes... Y en mi época... Bueno, así como los viejitos. En mi época, versionar... No sé. Yo me acuerdo haber estado en las primeras reuniones donde estábamos decidiendo en qué versionador íbamos a ocupar. Porque casi todos utilizábamos CVS solamente. Y estaba como en sus inicios. Entonces, por ejemplo, usamos FASAR también. Hubo una época incluso de Tortoise. Entonces no estaba tan estandarizado de que... Ah, mira. Todo el mundo tiene en su cabeza cuando le dicen versionamiento, dice GitHub. ¿Cierto? O Git, por último. Eso es relativamente nuevo. Pero por lo mismo, da una oportunidad que ustedes tengan un lugar centralizado en donde puedan mostrar qué es lo que han hecho. Entonces, como les decía. Fíjense en qué licencia tiene sus cosas. Primero. Porque si... Vean sí que... ¿Cuáles hay? Ustedes... No, no. Este curso no se trata de licencia ni nada por el estilo. Ni yo soy experta en ello. Pero al menos fíjense. Denle una alegría de que si es MIT. ¿Qué significa que sea MIT? ¿Cierto? O no sé. Ahí vean si lo van a dejar realmente como código abierto. Y si fuera código abierto hay un montón de versiones. O sea, la GPL hay distintas uno o otro. ¿Cierto? A lo mejor pueden hacer una como Apache. Depende. Pero denle una mirada a eso. Primero. Que creo que es importante. Lo otro, como les decía, lo de los... Cuando les dije que pusieron los enunciados es porque en realidad lo que uno quiere es si uno pone el nombre. Que a lo mejor se entiende más o menos. Y tiene una línea que dice, no sé, sistema de venta X. Uno también quisiera saber qué es lo que se estaba pidiendo en ese sistema. Por eso que era importante también analizar esa parte. Para efectos de... Ah, y lo otro que les comentaba. Eso de... Que yo me fijo sobre todo eso. Y en casi todos esos repositorios los vivo. Se fijan que al ladito de su repositorio tiene una gráfica. ¿Cierto? Como un pulso. Y ese pulso que significa, significa cuánto uno hizo más modificaciones. Casi todos los de ustedes, cuando los vi, estaba así. Con suerte, un pic. Entonces, eso igual habla de que como práctica de versionamiento, yo desconfiaría de esa práctica. No, diría... No, parece que no es una práctica de que a cada día yo estoy trabajando en este proyecto versioné. ¿Cierto? Entonces dice un montón de cosas, aunque uno no lo quiera. Dice un montón de cosas mirar el repositorio. Para efectos de este curso. Me gustaría que algún voluntario, o si no voy a tener que usar mi rodita, pero si no un voluntario, que a lo mejor con su taller, con su tarea de taller de ingeniería de software, revisáramos qué es lo que escribió como requisitos y qué escribió como especificación. Ahora que ustedes vieron los videos, refrescaron esa información, para ver si eran realmente requisitos, si realmente estaban escritos como requisitos o como especificaciones. Qué tan bien lo hicieron y qué tan mal lo hicieron. Y diferenciar entre requisitos funcionales y requisitos no funcionales. Y también ver si es que, dentro de lo que aprendieron, consideran que hay algún modelo arquitectónico que se haya seguido o no. Entonces, para hacer eso, primero un voluntario. Yo podría, profesor. Y aquí hice el grupo con Carlos y están los dos aquí. Ya, súper. Excelente. Y porque esto, ojo, para mí lo interesante es que podamos aprender y aplicar algo. Claro. Les voy a compartir un link del Miro, como hicimos la clase pasada también. Díganme si pueden acceder. Voy a ir compartiéndole pantalla. Lo que hice... ¿Ven mi pantalla? ¿Ven la pantalla del Miro? Sí. Lo que hice fue hacer como un pequeño mapa mental. No tenemos el problema. Tenemos los requerimientos o requisitos de lo mismo. Funcionales y no funcionales. Especificación. Si hay algún modelo arquitectónico. Y del otro lado, puse una pregunta. ¿Qué se necesitaría para hacer correr hoy el código? Entonces, voy a dejar de compartir porque todos van a tener acceso al Miro, ¿cierto? Y que se los puse en el chat. A ver. Todos pudieron acceder. Yo apenas veo a Tamara y a Enzo. Pero no veo el resto. ¿Qué pasó? Ahí llegó algo más. Bien. Ignacio. Sergio. Por favor, para que lleguen ahí todos. Ya voy a dejar de compartir. Entonces, Jonathan, ¿eres tú que nos decías que ibas a mostrar? Sí. Entonces, compártenos tu pantalla y miremos los documentos para entender. Aquí. Entonces, primero... Hablaba sobre... Primero, ver cuál sería el problema. ¿Qué problema sería solucionar? ¿Explico el problema con mis palabras o cómo lo...? No, explícalo con tus palabras. A ver si todos nos entendemos. Primero. Lo que teníamos que hacer nosotros y lo que nos solicitaron es, mediante una interfaz gráfica, un usuario pueda seleccionar ciertos descriptores y ciertos periodos para generar estadísticas y tablas que le permitan, desde esas tablas y gráficos, obtener datos. Aquí... Dejo el micrófono abierto. ¿Eso les suena a problema? ¿Les suena a requisitos? ¿Les suena a especificación? ¿A qué les suena? ¿Qué sabe que no es el problema? Opiniones. Ya, por no me hagan usar mis rueditas, por sí. Yo si no lo tengo que preguntar redocráticamente. A mí me parece como una forma un poco vaga de explicarle a alguien que no tiene idea como del tema, que se está haciendo. Sí. Yo coincido. Volvamos al... A mí me suena mucho más a especificación. Una interfaz usuaria que haga tal cosa. Trata, Jonathan, de describirlo como problema. ¿Qué es lo que estás tratando de solucionar? Ah, es que no había entendido la pregunta. Ya. ¿Lo puedo tomar como desde la perspectiva del problema que existe en la empresa? Ajá. ¿Sí? Sí, sí. ¿Cuál es el problema que quiere solucionar este código? ¿Por qué? Sí. Actualmente en la empresa existe un encargado del área de ventas. Ajá. Que igual es encargado de administrar el negocio como en su totalidad, por así decirlo. Y lo que él necesita es mensualmente o anualmente ver cómo van variando sus ventas. Ajá. Y para hacerlo, él tiene que comunicarse con el encargado del área informática, que es como un consultor externo a su empresa. Y a él le dice, ¿sabes qué? Quiero ver cuántas ventas de tal producto hubieron en tal año. Ajá. Y para hacer eso tienen que ir a la base de datos, tomar los datos desde un Excel y separarlos en Excel y hacer los cálculos a mano. Ajá. 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 Bueno, y esto genera, aparte de ser un proceso que es lento, genera que le quite bastante tiempo al cliente, que se llamaba Fabián en este caso. Ajá. Y ese tiempo se lo quita de cumplir otras labores que podría estar resolviendo en el mismo momento. Ajá. Ajá. Preguntas. A ver, chicos, haganle preguntas. Mira, lo que quiero hacer es que en el problema ustedes hagan una cajita de texto y escriban con sus palabras qué entendieron del problema. Por eso les deje el miro. entonces acá vamos a preguntar a Jonathan primero porque yo tengo varias pero a ver, los voy a ir ayudando Jonathan ¿Quién es el usuario de tu aplicación? ¿Es el de informática o es el señor que quiere hacer el análisis? El señor que quiere hacer el análisis El señor que quiere hacerlo El administrador ¿Era de qué la empresa? Perdón, se me había olvidado ¿El nombre de la empresa? ¿De qué venden la empresa? Venden como artefactos de aluminio Entonces el señor que administra esta empresa que vende artefactos de aluminio necesita saber cuál ha sido como las estadísticas de las ventas, ¿cierto? Claro ¿Pero quién utiliza el análisis? ¿Él saca el análisis? Él saca los análisis Ya Y entonces lo que quiere es saltarse es al informático que actualmente hace esa la voz Claro Ya no quiere pedirse al informático para que le envíe un reporte sino que quiere hacerlo el mismo ¿Sí? ¿Entendí bien? Sí Ya Ya chicos No pueden hacer más preguntas pero si no escriben cuál creen que es el problema que estás ofreciendo Yo no también puedes parafrasearte y decir el problema creo que es No estoy entendiendo la idea de lo que estamos haciendo así que si los chicos tienen preguntas me pasé algo por alto Si es que pueden hágamela no no tengo problema Si dentro de nuestras entrevistas con el usuario lo que a lo que más le importaba era el tiempo el tiempo que se perdía realizando las cosas como manualmente Claro A ver Ya estoy viendo Ya están escribiendo A ver Carlos creo que fue el que escribió que el problema era automatizar el proceso de análisis de estadísticas del comercio Ok A ver ¿Qué más? El sistema actual demora mucho Eso es un problema Si es cierto Pero está muy ambiguo O sea Es una componente del problema No es No es suficiente Suficientemente eficiente el proceso Agilizar la obtención de estadísticas de venta Luego Actualmente ocupa una planilla para resolver los problemas de las ventas siendo un proceso ineficiente Ya Si yo me tuviera que quedar con alguno yo mezclaría el primero desde Carlos automatizar el proceso de análisis de estadísticas del comercio junto con agilizar la obtención de estadísticas de venta Creo que esos dos reflejan más o menos el problema si es que lo entendí bien O sea estoy pensando que en vez de tener esta conversa si ustedes le dijeran ¿en qué trabajé? Mira no Jonathan nos contestaría Mira yo trabajé automatizando un proceso de análisis estadístico de un comercio que vendía aluminio entonces queríamos hacer que las estadísticas de venta fueran más ágiles la generación de reportes estadísticas de venta fuera más ágil A mí ya me daría un sentido por eso creo que esas dos reflejan bastante bien el problema y luego las otras cosas que ustedes mencionaron como que el sistema demora mucho que que no es suficientemente eficiente el proceso o que tiene un éxito y que es ineficiente casi todos apuntan a lo mismo ¿cierto? que es ineficiente el problema sí tienen razón el problema es una ineficiencia es correcto pero le faltó la otra componente del para qué ¿cierto? y ojo aquí también por suerte en esta vez no lo escribieron pero yo antes hacía creo que el dos mil dieciséis diecisiete y dieciocho hice el taller de ingeniería software junto con Ramón y la mayoría de las veces ¿qué se colocaba? la mayoría de los estudiantes decían no el problema es que no está sistematizado el problema es que no existe tal cosa ¿ya? y eso no es un problema o sea uno podría llevar una cuenta súper bien en papel y si es que la lleva en papel y es eficiente no tiene por qué existir un sistema ese ya es el sistema pero en este caso ustedes no lo colocaron pero les coloco ahí el tema perfecto vamos a pasar a los requerimientos o requisitos dependiendo donde lo lean Jonathan muéstranos porfa tu documento de requisitos ¿dónde están? tengo que ver si este creo que es creo que es este creo que es requisitos de usuario requisitos de software nosotros según el video que vimos los hubiésemos dividido de maneras diferentes ¿cierto? ¿cómo lo hubiésemos funcionales no funcionales o no? claro funcionales y no funcionales y dentro de los no funcionales podríamos tener pero si veo tú pusiste ahí también le pusiste funcionales y no funcionales los requisitos de software los separamos en requisitos funcionales y en requisitos no funcionales ya a ver míralo uno y veamos qué opinamos todos parte del comienzo a ver ya requisitos de usuario bueno aquí resumimos un poquito lo que fue la toma de requisitos que hicimos que fue una entrevista con el cliente que está bastante desordenado como que no teníamos no teníamos experiencia en toma de requisitos así que lo que hicimos fue anotar todo lo que él nos fue diciendo en base a este generamos el requisito de tu usuario el usuario desea primero iniciar sesión en el sistema díganme de inmediato ¿eso es un requisito? yo no yo sé que en ese momento cuando escribiste el documento tú creías que era un requisito o sea totalmente si no lo hubiese puesto en ese documento pero ahora ¿qué dirías? ¿es un requisito? ¿qué opinas del público? yo diría que es como la solución un requisito de cómo controlar quién tiene acceso exacto ¿y cómo llamamos esas soluciones de requisito? es ser una especificación iniciar sesión es una especificación no es un requisito porque el requisito sería que la persona quiere tener no sé ingreso solo a su información o solo ver solo a su información o acceder de una manera seucura ¿cierto? pero el que tenga un login un iniciar sesión esa es una manera de implementar esa seguridad que es la más conocida y que ahora todo el mundo habla de login pero en algún momento no existían los login ¿eso viene derivado de lo que solicitó el usuario o del problema que definí yo recién? ¿cómo? no tengo tu pregunta el iniciar sesión es una especificación de un requisito dijo ¿no? sí ¿y por qué no es un requisito en sí? porque a ver dado a ver yo lo primero que le quiero decir es que aquí estamos llenos de tonos de crisis ¿no? y en plan con dinero ¿ya? primera cosa porque por ejemplo el inicio de sesión ya lo tenemos tan incorporado en el cerebro todo el mundo que a lo mejor tu usuario si te dijo ¿sabes qué? yo quiero iniciar sesión en el sistema ¿sí? entonces si lo miráramos desde esa perspectiva diríamos ¿sabes qué? si es un requisito si es un requisito de usuario ¿ya? pero es porque justamente tenemos súper incorporado mentalmente que en los sistemas se inicia sesión pero en realidad entonces por eso digo que podría ser pero la verdad es que el iniciar sesión lo que hace es dar solución a un problema más grande que lo hemos solucionado técnicamente como un inicio de sesión entonces como es una solución técnica el intentar que existen inicios de sesiones en los sistemas es que es que es que es más especificación que requisito no sé si me explico sí sí ya después dice comparar rangos de fechas para obtener los siguientes datos variaciones porcentuales en años mayores y menores ventas en rangos de meses distintos familia que más vendió viene de productos más vendidas sobre cada familia puede productos más específicos que se vende por medida ya mira toda esa parte a mí sí me parece más requisito de uso ojo que si tú me estuvieras entregando una tarea a mí yo ya me hubiese puesto roja de por qué eso está en mayúscula la verdad que no no podría explicar por qué está en mayúscula o sea como presentación yo diría qué le pasó o sea qué pero el usuario sí quiere pero él no quiere comparar rangos de fecha para obtener los siguientes datos o sea pensémoslo así pensémoslo en el usuario él lo que quiere es comparar ventas cierto lo que quiere comparar son las ventas dependiendo las fechas entonces como que está escrito al revés pero sí ya resto de del curso tiene que ir anotando en el miró lo que estamos leyendo aquí esa es la idea estamos haciendo un juicio de pobre Jonathan está haciendo súper buena onda demostrarnos aquí todo su trabajo así que ustedes van anotando claro ustedes tienen que ir anotando ahí en el qué es lo que estamos sacando no pero sigamos porque todavía nos falta ya entonces volumen total de ventas por año cierto variaciones porcentuales en años mayores y menores ventas en rangos de meses que ahora hay que aprender a escribir sí la reacción te malísima sí terrible o sea es que por eso mismo que quería hacer este ejercicio porque imagínense lo muestran alguien de fuera como yo estoy haciendo ahora quiero ver qué hizo este chico yo te estoy tratando de contratar qué hizo este chico en talla de género y veo eso digo pucha luego te hay que mandar a escribir primero a séptimo básico pero qué es lo que podemos sacar de aquí y eso es lo que quiero que vayamos haciendo en el miro qué podemos sacar de aquí si ven ustedes requisitos funcionales no funcionales ven ahí de esta primera hoja que ven es lo que quiero que vayamos haciendo si ustedes por ejemplo en funcionales les voy a decir el del miro hacen tab se hacen clic en funcionales y luego hacen el tabulador les van a salir más cositas para que vean ahí pueden ir moviendo y todo eso a ver requisitos funcionales alguien escribió gráficos ¿de dónde sacaron que habían gráficos? ¿quién dijo? aquí dice información acompañada por gráficos cuando sea necesario ah ya perdón porque no habíamos ido a esa parte ya información cuando sea necesario luego dice poder generar PDF y trabajar y trabajar a Excel exportabilidad ahí ¿dónde está en tu redacción? era trabajo en grupo bueno era trabajo en grupo yo solo leí la línea que me correspondía eso está diciendo no la verdad asumo responsabilidad lo hizo solo profe mentira por suerte que no te tengo que poner nota de esos documentos por eso que este curso va a ser retrospectiva de lo que hemos hecho a ver ya a ver ya están escribiendo funcionales gráficos no funcionales limitar el acceso a la plataforma usabilidad seamos más específicos ya portabilidad seguridad a ver lo de limitar el acceso a la plataforma eso es un atributo de seguridad sí pero si ponemos solo seguridad no estamos diciendo nada ¿qué construyo yo cuando me dice seguridad? ¿qué construyo yo si me dice usabilidad? ¿qué voy a construir yo si me dice portabilidad? ojo si voy a decir por ejemplo portabilidad es verdad sí él está teniendo algo de portabilidad en el sentido de que según lo que entiendo es porque ustedes dicen que van a generar los reportes tanto en PDF como en Excel eso es lo que está diciendo ¿cierto? pero eso tiene una componente funcional los reportes deben ser exportables en PDF y en Excel eso es una función no es no funcional y por ejemplo limitar acceso a la plataforma al menos ya me dice sí eso está mucho más preciso pero usabilidad la usabilidad se puede medir de un montón de maneras entonces ¿de dónde están sacando eso? y lo mismo con los requisitos funcionales si solo ponen gráficos tablas no sé qué ¿qué construyo yo? imagínense que estamos hablando de un software ¿qué voy a construir yo? si en funcionales me dicen gráficos tablas análisis de datos yo no sé qué construir así que hay cuidado con eso a ver bajemos un poquito más en tu documento para ver si vamos aclarando la película a tus compañeros requisito funcional autenticar al usuario el sistema debe autenticar al usuario permitiéndole iniciar sesión ¿ya? ¿no está? ajá fechas hay un requisito que se llama fechas el sistema debe permitir al usuario seleccionar distintos rangos de fecha el requisito el usuario puede seleccionar un año comprendido que se tomará la información de todo el año ya no sé qué construir ahí ¿qué quieres que te diga? el usuario puede seleccionar entre dos rangos de fechas específicas inicio año medía fin año medía ventas totales el sistema debe mostrar en una tabla las ventas totales en cada rango de fechas ya si yo estuviera a ver ¿quién me da una mejor propuesta para fechas? ¿cómo lo escribirían? ya que todos tienen que hacer ese ejercicio alguien alguien por favor active su micrófono y dígame ¿qué es lo que en realidad quiere hacer con el requisito que ahí se llama fechas? alguien como elegir un subconjunto de los datos exacto quieren filtrar eso es lo que quieren hacer filtrar la información dada una fecha eso es lo que quieren hacer o crear un subconjunto de datos a partir de un rango de fecha eso es lo que se quiere hacer y luego dado ese subconjunto que se definió ¿cierto? ese filtrar datos entre fechas van a venir las ventas totales el sistema debe mostrar una tabla en una tabla las ventas totales en cada rango de fecha ¿cierto? entonces está vinculado a la anterior porque si no ¿quién muestra? no sé ¿cierto? ya después ventas por familia el sistema debe mostrar información correspondiente a las ventas totales por familia de cada periodo ingresado ¿qué es el periodo ingresado? ¿el rango de fecha? sí producto más vendido el sistema debe mostrar una lista de los productos más vendidos en cada periodo entonces si se fijan que como en temas de lenguaje el fechas está súper mal escrito porque si de en adelante vamos a estar hablando de periodo entonces debiéramos decir que debemos que el sistema debe permitir filtrar los datos por un periodo que está definido por una fecha de inicio y una fecha de fin por ejemplo ¿cierto? y de ahí quedaría consistente para el resto pero el resto no está tan mal y ahí vienen los distintos tipos de productos ¿cierto? ventas suralum el sistema debe mostrar lista de productos más vendidos ajá ya yo creo que aquí está un poquito mejor a ver sigue bajando no funcional bien aquí aquí se pone divertido ya rendimiento el sistema debe desplegar la información de manera rápida díganme ustedes dime Tamara ¿qué es rápido? ¿cuánto es rápido? ¿qué es rápido? claro piensa piensa tú que tú estás construyendo este sistema Jonathan te hizo la especificación ¿cierto? te hizo los requerimientos funcionarios no funcionarios ahora tú construyes el sistema y una de las cosas que él te va a decir es que el sistema tiene que tener ciertos requisitos de rendimiento ¿tú qué le dirías? ¿cuál? el primero el primer requisito no funciona no ha sido rendimiento pero pero aquí como más ¿qué le dirías? eso exacto o sea por eso te decía y qué rápido o sea esa sería mi reacción de inmediato si no me llegué ¿cómo estaría mejor definido? ¿qué sí daría sentido? piensa que tú tienes que construir esto ¿qué sí daría más sentido? quizás instantáneo y como apenas uno hace clic aparece instantáneamente la información ¿se ponga? no pongan los números tienen que mostrar la información en menos de 10 segundos en menos de 4 segundos pónganle un valor porque si no ¿cómo yo voy a saber que es rápido? voy a saber que al menos si está entre menos de 5 cumple y si no no cumplió pero después ¿cómo diseño una prueba de rendimiento si no tengo eso? eso es lo que me refiere ¿ok? vale por ejemplo el sistema debe ser fácil de usar ¿para quién? ¿cómo? ¿cómo yo voy a evaluar eso? a ver ahí tuvieron HCI así que a ver Sergio ¿cómo tú? imagínate que te llegó esto y tú lo construiste y tú dices no yo te digo no el sistema no es fácil de usar y tú me dices sí sí es fácil de usar ¿por qué? ¿por qué? lo preguntando a Sergio no pero me voy a repetir la pregunta la pregunta es tú construiste este sistema y yo voy y te digo no el sistema no es fácil de usar ¿cómo me pruebas lo contrario? es que si el sistema es para usted y usted dice que el sistema no es fácil de usarlo como que no podría probar lo contrario buen punto pero me llevo uno más allá ¿cómo tú me podrías decir que sí? indicándole no sé los pasos como para que haya como no sé adaptándose al sistema se puede decir rápidamente ¿más ideas? no sé como depende de la curva de aprendizaje de cómo se acostumbra el sistema ¿y cómo vas a saber eso? haciendo un análisis no sé viendo varios usuarios que utilizan el sistema y a medida de cuánto ellos se demoran en aprender el sistema por ejemplo ya pero al menos tendría que haber algún estudio que muestre que es fácil fácil de usar el fácil de usar es súper abstracto entonces nosotros podríamos transformar ese fácil de usar en lo que tú estás diciendo a que por ejemplo visité un estudio y te das cuenta que completar una tarea que se le vio al usuario le toma tanto tiempo él nunca había leído un manual pero le tomaba tomó 10 segundos descubrir cuál era el botón de no sé qué ¿alguien le puede ayudar a Sergio con otras maneras que nosotros podríamos tratar de evidenciar de que nuestro sistema es fácil de usar? Ricardo ¿cómo más se te ocurra? ¿cómo más se te ocurra? ¿no? ¿estás almorzando? ¿cómo estás hablando? hola 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 ahora sí te escucho bueno yo decía que lo que más me molesta por ejemplo en sitios que utilizo y respecto al diseño es que desplieguen demasiada información porque tú no sabes por dónde por dónde meterte qué es lo que tienes que hacer y en segunda que esté desorganizado la interfaz de usuario también o sea cada cada cosa tiene su lugar y uno tiene que respetar esas ciertas como estándares quizás así decirlo ya pero mi pregunta era otra como tú a ver Sergio dijo que él haría una prueba y le mostraría al usuario la aplicación y le diría y vería cuánto tiempo le costó aprender a hacer algo esa fue su propuesta para demostrar que el sistema será fácil ¿te ocurre de otra manera? no solo Ricardo todo el mundo pero ¿alguien más tiene alguna manera que se le ocurra que pudieran evidenciar ese tema realmente fácil? Podría ser que que el usuario realice las operaciones dentro de cierto límite de tiempo o cometiendo menos de cierta cantidad de errores exacto muy bien muy bien y también porque estamos viendo todos estos temas que son como ya yo estoy observando al usuario como lo hace pero también si ustedes tienen un sistema que traquea cada una registra cada una de las acciones que hace el sistema en la en la interfaz ustedes se pueden dar cuenta también con un análisis más cuantitativo a partir del uso de la aplicación si es fácil de usar o no o mediana o sea tendrían más indicadores para decir eso cierto también hay otras técnicas que ustedes pueden estar observando pero podrían poner alguien con ahora incluso hay unos algoritmos que uno pone o sea como que activas la cámara y rastrea el movimiento del ojo entonces por ejemplo está estudiado que nosotros recorremos las páginas como una S primero hacemos así bajamos subimos y luego miramos así y recorremos las páginas como una F entonces todo lo que está en estas zonas son zonas de calor en donde por ejemplo si tú quieres poner un anuncio colocas más ahí entonces a lo mejor si hay algo que tú quieres saber que se da rápidamente a una funcionalidad en este caso que estamos pensando en la usabilidad tendrías que ponerla en ese lugar ¿sí? cosas cosas por el estilo escalabilidad el sistema debe poder escalar en el tiempo muy muy ambito no tengo idea de qué construir pero cómo mido yo que sea escalable lo mismo lo cambiaría y la seguridad también súper súper ambito ahí o sea me refiero a que esa información no me dan mucho para construir por ejemplo yo trabajé mucho tiempo en empresas que daban soporte a los bancos entonces por ejemplo nosotros teníamos que ver temas de de rendimiento y teníamos que ver cuántas transacciones por segundo pasaba cuántas de esas transacciones en qué minuto fallaba cuántas transacciones esas fallaban en un cierto rango de tiempo y todo eso estaba súper parametrizado también teníamos SLA no sé si lo han visto es mejor en la arquitectura que son ciertos contratos que si tú los servidores están corriendo y están abajo más de un cierto rango de tiempo tú tienes que pagar multas entonces nosotros hacíamos un montón de pruebas de carga en los servidores para ver cuándo fallaban porque a lo mejor no fallan con 40 transacciones pero qué pasa si yo mando 100 transacciones por red qué pasa si mando 200 qué pasa si yo cambio la modifico la atrás entonces todo ese tipo de cosas normalmente se cuantifican entonces tú dices un uptime del 99.8% medido mensualmente ¿sí? y ahí que y luego vienen los casos de uso pero dejémoslo hasta ahí porque ya estamos casi en la hora vi que en el miró no lograron poner cosas como requisito tal cual sino un gráfico sino un gráfico tabla análisis de datos generar documentos filtrar datos ya filtrar datos exportar y generar los documentos ahí está un poco mejor pero veo que no sé si lo que escribieron ahí era porque no se entendió el objetivo de qué es lo que estábamos tratando de escribir ahí o porque no saben escribir los requisitos así que por favor alguien que me saque de mi igual yo creo capaz no me entendieron Carlos ¿tú qué opinas? es que a mí me cuesta por lo menos escribirlo o sea me cuesta poner las palabras sí pero lamentablemente es la manera en que nos comunicamos los humanos pero sí es verdad y es difícil entonces lo que les quiero antes de que terminemos porque hoy estamos ahí casi en la hora primero que Jonathan gracias muchas gracias por habernos compartido porque igual era ponerte en una situación de hoy miren lo que hice y a lo mejor está todo malo así que muchas gracias por la disposición pero sirve harto y justamente lo que quería mostrarles era eso o sea este curso la idea es que sea una visión retrospectiva de lo que hemos hecho porque si no seguimos haciendo seguimos la rueda ya hice esta tarea ok la versión es sí no importa cómo quedó pero sigo pero sigo 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 este curso particularmente es para hacer esa visión retrospectiva y que ojalá sí se pueden escribir los requisitos bien que entiendan cuál es la diferencia cuando yo estoy haciendo este tipo de preguntas para que ustedes también se ven esas propias preguntas cuando lo están están escribiendo un documento ya entonces vamos a seguir haciendo este tipo de ejercicios les voy a dejar también para que estén claro una lista de videos para que los vean ya les voy a mandar por Slack una lista de videos y voy a hacer también preparar una pruebita como la de hoy para el siguiente miércoles ya ahora son un poco más de videos que voy preparando el lunes son un poco más pero no son mucho más tiempo así que eso no sé si tienen más dudas consultas entonces solo para repasar arreglen su GitHub síganlo arreglando con los comentarios que les hice vean los videos que les voy a compartir más ratito en Slack el link y leanlos a conciencia y bien como lo hicieron ahora que pudieron contestar el cuestionario o sea la primera prueba súper bien así que muy bien sigan así para que tengan puros ciegas ya eso no sé si tienen más dudas consultas o si no lo dejamos aquí no no ya chicos vayan a almorzar que estén muy bien nos vemos chao nos vemos chao no 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 no